Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. ¡Suscríbete al canal!